Casi listos, esa es la última del programa. Atentos. Vamos a ver qué pasa. Ya va, ya va, dice el juez de salida. Un momento, todavía no. Tranquilos. Relax. Calma. Ahora sí, arrancaron el grupo. En la sexta pálida para el juego de 5 y 6. Santa lenta para el perretero. Queda último, penúltimo Black Cinnamon. Ante penúltimo Zumbasa. Iniciando las acciones. Está tomando el comando del evento Black Fenix. Dispara uno, dos, tres cuerpos para el segundo Arrow. En la tercera casilla competente. En el cuarto aparece Príncipe Aronda. El primero al cuarto hay cinco cuerpos. En el quinto se mete en la Candela Fulmine. Seguidamente Rakitic con North and Gold. A mitad del pelotón Goodwater. Detrás de Goodwater intenta moverse Aaron King con Zumbas. Seguidamente viene Black Cinnamon con el número Doctor Strange. Número 11 que corre ahí. Y rezagado el penúltimo lugar para el ferretero. Último puesto para Moni Strong. 23 segundos con 70 centésimas. Black Fenix tiene el comando del evento Black Fenix. En el segundo lugar Arrow. Atropella muy abierto para el tercero Aaron King. En el cuarto Príncipe Aaron. Cuando giran ya la última curva, desembocan. Y le emocionan directa. Arrow tiene el comando Black Fenix. Y Príncipe Aaron. El número 14 corre mucho por el lado exterior de la cancha. En los últimos 200. Domina Arrow. Príncipe Aaron. Por el lado exterior. Quítate del medio Arrow. Toma el comando. Príncipe Aaron. Número 14. Abre uno. Cuerpo y medio. Y así cruzó el espejo. Ganó Príncipe Aaron que se barrió hacia la valla. En el tercero o en el segundo. Arriba Arrow. Tercero Moni Strong. Cuarto Black Fenix. Quinto Black Cinnamon. Luego competente Woodwater. Zoom Pass. Posteriormente apreciamos a Rakitic. El ferretero. Doctor Strange. Aaron King. North and Gold. Ahí está Woodwater que se paró. Y el último lugar señores. Fulmine. La victoria para Príncipe Aaron. En la última del programa. Los parciales. 23 con 70. La media milla. En 47 con 43. Los 1200 en 1. 12 con 87. Los 1300 en 1. 20 con 34. Ganó.